Hola, hola, hola mi amor, hola caras de papa, hola mis hermosos, mis preciosos, mis guapos, mis guapas Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR en este hermoso canal Muchas gracias por apoyar cada uno de estos videos Hoy voy a estar haciéndoles un videito que a ustedes les gusta mucho Es el videito de soniditos de babita Yo sé que a ustedes les gusta y a mi también me gusta hacerla Recuerden que todavía sigue en vielo el sorteo del iPhone 14 Pro Max De hecho fui a comprarlo hace unos días en la tienda pero la gente lo está comprando muy rápido Sí, y me dieron que me recomendaban encargarlo por internet Pero la verdad me da miedo encargarlo por internet Estoy esperando para comprarlo y que lleguemos a la meta Aquí ahorita les voy a dejar mi Instagram Sí, quiero que todos vayan por allá y comenten la última publicación que les voy a dejar Y ahora sí vamos a comenzar Bueno, como les había dicho Les voy a hacer un videito con esto Yo sé que a ustedes les gusta A mí también me gusta, no sé por qué pero me gusta comprar estas cositas Les quiero decir de que compré unos globitos que supuestamente alumbran en la oscuridad No sé qué es lo entretenido de eso pero yo lo voy a probar en el próximo video Bueno, sí, lo que vamos a estar a oscuras porque, pues para probarlo Ok, esto es uno, este, no puedo ver casi Tengo esto medio oscuro hoy Uno es de fresa, como siempre Este es sandía Y este es kiwi con manzana creo Así, ok, vamos a probar este Porque yo creo que este casi nunca lo he probado Casi nunca, casi nunca Vamos a probar esto Vamos primero a probar aquí en el dedito Aquí ya ves, están bien amargos Este es otra marca No es la misma Ahora no, ay Qué tonto Es que está sellado Dios mío Ahora sí, ahora sí Me pica en la nariz Así está, mera Está bien pegajosito Parece saliva Yo quiero echar en el micrófono pero no traigo nadie No importa No creo que se vaya a joder Se escucha bien, me gusta Se escucha bien, me gusta Me cayó una boca La verdad, este no sabe tan mal No sabe amargo que es lo más importante Sí Y sigue contiendo El micrófono se vino Qué rico Qué rico que se hace así Ustedes me dejan saber si quieren el video de gemidos Gemidos, gemidos Bueno, este yo no sé qué pedo Pero miren Le falta la parte de arriba Llevo un intruso aquí en mi cuarto Que no debió haber tocado esto Y lo tocó Ahora no sé cómo Rayo lo vamos a quitarle O está abierto Ok Será que le echamos Un reguero Y ese es el que mejor sabe Me gusta Me gusta Ok, ahora sí vamos a probar este Este es Tosé Sabe a pepino Esto sabe a pepino Se los juro No sabe a nada Sandía Yo siento que sabe a pepino No sandía Y vamos a echar gotitos 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 Gotas Qué rico Este Se ve medio Un peluco Pero este sabe Este sabe a pepino Pero es sandía El sabor está un poco leve Vamos a pintar los labios Con esto Qué tal se mira Una foto Bip 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 ¡Suscríbete al canal!